Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy, como pueden ver en el título del video o en el pequeñito video, saben de qué se trata este video Y es un video muy, pero muy, 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 muy pedido por ustedes y es reaccionando al bajo la lupa que me hizo Martín Cataloña Yo les voy a ser sincera, yo siento un miedo, no sé, desde que él dijo que me quería hacer un bajo la lupa Yo he estado con los nervios de punta, pero así chicos, por supuesto mi vecino le dio por prender su carro Así que si lo escuchan ustedes me disculpan, pero sí, súper nerviosa porque como siempre les he dicho Yo no me considero maquilladora profesional, solamente que amo, me gusta maquillarme, me encanta todo esto que tiene que ver con el maquillaje Pero no soy una maquilladora profesional, no me dedico a esto, no me hago llamar maquilladora No sé, me tiene nerviosa porque obviamente él es maquillador profesional, él sabe lo que hace Él sabe cómo agarrar las brochas, cómo colocar esto, qué producto sirve, qué producto no sirve Entonces me pone nerviosa porque no sé si la vaya a embarrar y oh my god, ustedes digan Oh my god, he seguido a esta chica desde no sé cuándo Me voy a un suscribir de este canal porque la caraja no se sabe maquillar Oh my god, estoy súper nerviosa, así que no sé ni siquiera lo que digo Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal en el botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros de ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, antes de empezar a ver este video quiero mencionarles que siempre me ha gustado ver sus videos Y no me pierdo ni un, pero ni un bajo de la lupa de él También mi mamá es súper hiper fan de Martín Ella fue la que lo empezó a ver y después yo empecé a verlo a él también Y les puedo decir que muchos tips y muchos consejos lo he aprendido de él Porque como tal, él es el único, puedes decirles, maquillador profesional que yo veo Porque de resto son ya youtubers que se maquillan Y por lo general las youtubers que se maquillan, por lo general no son maquilladoras profesionales Así como yo, yo me maquillo pero yo no soy una maquilladora profesional No sé si me explico Así que les quería decir eso, que muchos tips, muchas cosas lo he aprendido de él Porque había muchas cosas que sí hacía mal Me voy a poner a un ladito para poder colocarles aquí el video de Martín Y voy a estar mirando hacia aquí porque voy a estar mirando a mi teléfono, ¿ok? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hola Y a un nuevo video de... Bajo la lupa La cara que pone Así es chicas Empezamos el 2021 con un nuevo bajo la lupa 2021 con mi video Alguien que me la han pedido pidiendo Dios mío chicas, ¿cómo me la han pedido a esta muchacha? Se llama Carol Chang A ver, uno no la sigo, no la conozco, nunca la he visto en mi vida Pero sí es verdad que me etiquetaron en unas historias hace unas semanas atrás Diciéndome Martín, Carol ha hecho un video específicamente para que le hagas un bajo la lupa Ok, pausa como dice Martín Sé que hubo varios comentarios en donde decía que no era justo Justo porque yo había hecho ese video específicamente para que Martín viera mi video Y pudiera hacer el video bajo la lupa Ojo, yo no hice ese video específicamente para que Martín me hiciera el bajo la lupa Pero sí mencioné que por favor viniera o fuese a ese video para que me hiciera el bajo la lupa Porque él ya anteriormente había mencionado y había dicho que no me podía hacer un bajo la lupa Porque yo no tenía tutoriales de maquillaje Y las personas que me siguen pues saben que yo no me enfoco mucho en hacer tutoriales de maquillaje Sino más que todo en hacer reseñas Y la razón de por qué no hago casi tutoriales de maquillaje Por la simple razón de que nadie, absolutamente nadie ve tutoriales de maquillaje desde hace mucho tiempo Entonces por eso yo lo dejé de hacer Incluso en un video que Martín hizo bajo la lupa de alguien también dijo precisamente eso Que ya las personas no están viendo muchos tutoriales de maquillaje Entonces por eso yo no hago tutoriales de maquillaje Y eso sí, siempre digo y siempre menciono que para año nuevo o para navidades Siempre hago un tutorial de maquillaje Así que sí quería mencionarlo y aclararlo porque no hice el video específicamente para que él me hiciera el bajo la lupa Y tampoco traté de hacer todo excelente para que pudiese sacar 100 puntos Si es que saqué 100 puntos, no sé Para que tomen eso en cuenta porque de todos modos las personas que me siguen de hace tiempo Saben cómo me maquillo y saben que así es como yo me maquillo Pero vamos a seguir ¿Por qué ella no hace tutoriales? ¿Por qué me están pidiendo que le haga un bajo la lupa a una youtuber que no hace tutoriales? ¿Entienden? No sé, no sé qué es lo que buscan ustedes a veces también un poquito Ahora, entré al canal a buscar el video Ya la vi, ya la vi su rostro Ya vi más o menos cómo va el maquillaje por la portada del video Pero no tengo idea si es que, bueno, Carol Chang supongo que habla español Sí, habla español De repente es Carol Chang Esa parte me dio mucha risa Nos jodimos porque no vamos en, bueno, yo voy a entender porque yo hablo inglés Yo hablo inglés Sí, qué flojera Esperemos que Carol Chang hable español y sea Carol Chang Pausa, como dice Marty Me dio demasiada risa esa partecita Que si soy Carol Chang, como es en inglés, o Carol Chang si es en español Me dio demasiada risa Bueno, no tengo idea de dónde, bueno, de repente es coreana No, coreana, ¿cómo va a ser coreana cuando te dio Chang? Chang es chino Chang es chino Ay, Dios mío, ya estoy Ya, chicas, vamos a empezar con el tutorial ¿Qué tutorial? Vamos a empezar con el bajo la luz Chicas, estoy cansada Las caras que pone me da mucha risa Vamos a empezar con el video Ojalá hable español, por favor Va Hola, chicas, bienvenidas ¡Bienvenidas! Vamos a estar haciendo un tutorial de maquillaje Que van a poder utilizar para estas navidades Oh, es maquillaje para navidad Maquillaje para navidad Pausa Ese video lo hice para este 24 Y es el más reciente que, por supuesto, tengo Como les digo, y les vuelvo a repetir Pues no hago muchos tutoriales de maquillaje Un poquito pasado yo Un poquito atrasado, ¿no? Un poquito atrasado, dice él Ah, pausa Todos los años dice que hace un tutorial para... Sí Todos los años Entonces, no es que no haga tutoriales nunca Uno al año dice que lo hace para navidad Me parece que es... Podría ser centroamericano, no sé O venezolana Puede ser que sea venez... De Venezuela Sigamos Tanto de hacer tutoriales Yo me enfoco más en videos de reseñas De productos Pero como les dije Siempre suelo hacer un tutorial para cada año Así que por eso El día de hoy, como pueden ver No cargo absolutamente nada de maquillaje Y también les quiero decir Rostro limpio Los dos se me ven bien Y le dijeron Carol, le hago un tutorial Porque Martín Cataloña Quiere ponerte bajo la lupa Y yo me quedé... Pausa ¿Qué? Me mencionó Oh my God Me acaba de mencionar Carol, muchas gracias Wow A ti Gracias por mencionarme En serio Muchas gracias Y qué linda que te tomen la molestia De hacer esto Pero en verdad Tus seguidoras lo han pedido cañón Sí, muchos se los pidieron Sigamos Qué linda Súper nerviosa Estoy nerviosa Sé que él dijo que casi no tengo tutoriales Aquí en mi canal Y es nuevamente Ay, pausa Es verdad Les juro Por lo más sagrado Que yo tengo una memoria De mosquito Un mosquito tiene mejor memoria que yo Un mosquito tiene mejor memoria Ya entré al canal de ella Hace tiempo Que me la venían recomendando Sí, hace tiempo se lo piden Y no encontré un solo tutorial Ella es caro Chicas Les juro Que yo Tengo tanta información en mi cabeza Que es como una computadora vieja No sé de verdad Cuando fue la última vez Que yo hice un tutorial De verdad Ni siquiera me acuerdo Ahora la recuerdo Por supuesto Que entraba a su canal Y me di cuenta Que no hacía tutoriales Y yo les comenté Les dije Chicas No me sigan pidiendo Que le haga a Karol Chan Porque no tiene tutor Me acuerdo Ay Dios mío Tengo que tomar pastillas Para la memoria Memorex Memorex Se tiene que tomar Una pausita aquí Para decirles que Este hombre es Bellísimo Divino Dígame Yo vi una foto No me acuerdo En qué video Él puso una foto De él cuando joven Y oh my god Qué galán Era Martín Súper galán Y ahorita Bellísimo también Ese hombre está guapo A mí me encantan Sus videos de Bajo de la Lupa Porque es bueno O es chévere Escuchar opiniones De maquilladores profesionales Es bueno Yo no soy una maquilladora profesional Yo soy una amante De maquillaje Pero sin más que hablar Como siempre Antes de comenzar Les recuerdo que Ay me encanta Un beso Muchas gracias Besitos para ti Martín Es venezolana De todas maneras Creo que es venezolana Pero dice que vive En la Florida Bueno Ahí vamos a empezar Voy a comenzar Preparándome El rostro Y un productito Que me ha gustado Muchísimo Es este De Good Molecules Y es Pausa Good Molecules Ese es el Niacinamide Toner El Niacinamide Toner Que es un tónico facial Que lo uso Todos los días A diario Hace un poco Más de un año Atrás Este específicamente Lo compré En nuestro secreto En México Pero aquí en Lima Ya están vendiéndolo También en Dolce Ahí está Para que tomen en cuenta Él lo compró En nuestro secreto En México Por si están interesados En ese tónico Y en Lima En Dolce Maniestro Es un tónico Que en verdad Con el dulce Con el instante Te llega un poquito A disimular los foros Porque estos foros Parecen cráter Pero lo que me gusta Es que ayuda A que las demás cremas Que pongas a continuación Tenetren con mayor facilidad En la piel Y te libera un poquito De manchas Es un muy buen producto Sigamos Niacinamide Yo como lo pronuncio Niacinamide Toner Es un tónico Metí en la página Que ayuda a los poritos Y eso Para que no se vean tanto Entonces voy a empezar Con este pez Es muy buen producto Ahora pausa Cada vez que dice pausa Mi corazón me hace Bum 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 Porque obviamente Cada vez que dice pausa Es porque va a ser Una crítica Constructiva Por supuesto Porque todas sus críticas Son constructivas No es que te va a criticar Y te quiere tirar Para nada Pero el corazón Me hace Bum 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 ¿Qué irá a decir? Vamos a ver ¿Qué iba a decir? Con una borla De algodón Yo creo que Esa es una manera De desperdiciar Un poquito De tu producto Igual son Por más que sean Productos económicos Porque Good Molecules Es una marca coreana Bastante económica Que no por eso Es de calidad económica Sino al contrario Es de muy buena calidad Pero quiero decir Que este tipo de tónico En verdad Es mejor ponerlo En tus manos Echar unas cuantas botas Frotarlo Y pum Aplicarlo A toques En todo tu rostro Esperar que seque Y luego seguir con tu rutina Porque el algodón Finalmente se va a comer Todo el producto Y se va a quedar Atrapado en el algodón Y vas a desperdiciar Productos En cambio en las manos Como pueden ver Él está aconsejando Que utilice El producto Con Con las manos Para no Desperdiciar Tanto producto Creo Si no me equivoco Él no está diciendo Que esté mal Utilizarlo Con algodón Pero es mejor Sin algodón Para no gastar Tantos productos Así que para la próxima Lo voy a tomar en cuenta Pero honestamente En mi skin care Si ustedes me siguen En Han visto mi video De skin care O si ustedes me siguen En mi canal de vlogs Yo por lo general Yo por lo general Si me lo he hecho En la mano Pero no sé Para este tipo De videos Lo hago Más con algodoncito Como para que sea Más profesional Por decirlo así Pero si Lo voy a empezar También aquí En los videos Hacerlo así Pero ese productito Me encanta Vas a aprovechar El 100% Entonces No es un limpiador Es un tónico Y pónganlo con las manos Espero que se seque Un besito Y paso a este mismo Que es el mismo Niacinamide Si lo estoy pronunciando mal Ustedes discúlpenme Es un serum Pausa Pausa otra vez Es niacinamide Niacinamide Estos productitos Son nuevos para mí Ustedes literalmente Lo vieron En mis favoritos Y lo vieron Cuando me llegó En un abriendo cajitas Eso yo lo estuve pidiendo Porque yo escuché Maravillas Y ahora Él está diciendo Que lo utiliza Eso está excelente Que uso prácticamente A día de noche Wow Ok Sigamos El 10% Del nombre Del serum Niacinamide Yo pronunciándolo mal A la textura del rostro Y a minimizar poros Entonces este Yo lo estuve comprando Sí Es buenísimo Para textura Manchas y polos Manchas y polos Para manchas no sabía Es lo que estoy utilizando Ahorita Antes del maquillaje Sí siento que ayuda Bastante con el porito Y eso me gusta bastante Ya que el serum Se secó Ahora Paso a utilizar Este que también Es de Good Molecule Shut up Front door Pausa Oh my god Ahora está usando El squalene oil Me encanta también Es más Ese sí lo tengo por acá Ah Oh my god Ese es otro producto Que vengo hablando De él en mi canal De Patreon Porque últimamente Es el único producto Que uso para prepararle La piel a mis modelos I live I love Por ese producto Es una mezcla De varios aceites esenciales También Me encanta Y chicas Ese sí lo compré En nuestro secreto Hace un poco más De un año atrás Pero se me ha dado Vamos demasiado bien Y ahora el segundo Lo he comprado Acá en Perú En Dolce Mania Store Es Amazing Voy a hacer que yo Me lo busque Para que vean Que ese lo tengo acá Porque ese no lo uso Conmigo Específicamente Tanto Lo uso más Con mi modelo Mis clientas Ven chicos Él también utiliza Esos productos Y yo no sabía O sea Esto aquí Donde ven todo esto Esto no es mi casa Este es mi estudio De maquillaje De filmación Pero voy a hacer Que lo busquen Para enseñárselos Porque es buenísimo Oh my god chicos Vamos Muy bien Esos tres productos Que yo utilizo Él utiliza Así que OMG La verdad es que Ese aceitito También me encantó También muchísimo Porque no es nada Pero nada pesado Pero este es bonito Ya ¿Estás? Sigue filmando Allá Vean chicas Es este de acá Ven Él lo tiene también Estoy lejísimos ¿No Yume? Pero bueno Voy a tratar De hacer un close up Después en edición Este es Squalene Oil Extraordinario Chicas En verdad Me encanta Funciona muy bien Para todo tipo de piel Para seca Grasa Sensible Pausa Como dice él Wow Para piel grasa Tomen eso en cuenta chicos Porque yo No sabía Que para piel grasa Servía Yo personalmente Les decía No se los recomiendo A personas de piel grasa Pero le está diciendo Que sí sirve Para personas de piel grasa Así que tomen eso en cuenta Amo ese producto Lo súper recomiendo Y no son Karen Para nada Pero ya Sigamos con Karen Es Squalene Oil Y este es un aceitito Que es bien ligerito chicos Yo estoy impactada Encantadísima Yo soy de esas personas Que nunca jamás Me gustaba Utilizar aceitito En mi rostro Porque no me gustaba Verme como que aceitosa Entonces casi nunca Lo utilizaba Ahorita que mi piel Yo también No me gustaba Lo estoy utilizando Ah, a él tampoco A él tampoco le gustaba Usar aceite Es literalmente Como dice ahí Es lightweight Es bien bien finito Y saben que Este es un tutorial De maquillaje Maravilloso Estoy hablando demasiado Y se va a hacer muy largo Pero por lo menos Sí quería hablarles De este paso No, no, no Sigue hablando Porque son cosas importantes Sigue hablando Hago porque Como no hago tutoriales A veces ya siempre Me ven como que Con el rostro preparado Entonces por eso Les estoy explicando Un poquito De estos productitos Que la propia grasita Que te sale En el rostro Entonces cuando me echo esto No me echo hidratante Y cuando me echo hidratante No me echo esto Porque esto Te ayuda a hidratar la piel Entonces voy a echar O uno o lo otro Muy bien Se lo juro Me encantó No puedo creer Lo bien que vamos Y aparte No te vas a ver grasosa Por supuesto Una súper preparación De piel chicas Así me la preparo Preparación de piel A mí me encantó Muchísimo Me voy a hidratar Los labios Con este producto Muy buenos productos De Laneige Acuérdense que Ahora una pausa Acabo de escuchar Que dijo Que no se lo recomienda Para piel grasa Yo si lo recomiendo Para piel grasa Les voy a decir Por qué Porque los aceites En verdad Se adaptan Al tipo de piel Te hidratan una piel Deshidratada Te nivelan Una piel mixta Y obviamente Te gradúan El nivel De producción De grasita O de oleosidad Que pueda tener tu cara La nivelan ¿Qué pasa Cuando ustedes Se ponen una base Con una piel No hidratada Por más que tengas La piel grasa Yo no sabía Esa cosa Sobre todo La gente que tiene piel grasa La piel se siente Como atacada Por la base Y comienza a producir Grasa 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 Como para liberarse De la base De desaquillaje Porque es algo extraño En tu piel Pero si tú pones Un poquito de aceitito Antes Eso lo va a ir Qué buen consejo Yo no sabía eso Yo no sabía eso Yo siempre pensaba En mi mente Que para personas De piel grasa No les recomendaba Ponerse aceitito Sí prepararse la piel Con su hidratante Y toda esa cosa Pero no sabía Lo del aceitito Así que Hay que tomar eso en cuenta Por eso es que les digo A mí me encanta Verlo a él Porque él te da Buenos consejos ¿Me entiendes? Yo como les digo Pues no sabía Que las personas Con piel grasa Se podían colocar eso Para pieles grasas Sobre todo Esa es la creencia Errónea Que tenemos muchas personas Que las pieles grasosas No se deben hidratar mucho No se deben hacer esto No se deben No, lo de hidratar Sí sé Pero del aceitito El aceite Es lo que mejor funciona Para una piel grasa Wow Ténganlo en cuenta Sigamos Yo sé que este Es un día para Navidad Tengo que recarar Nuestro rostro Y vernos Pabular Hasta el siguiente día Yo no sé Cómo sea en sus países Pero por lo menos En Venezuela Aquí en Estados Unidos No es así Pero en Venezuela Se rumbea Hasta el 25 Es de Venezuela Se lo dije Se lo dije Entonces tenemos que preparar Nuestro rostro Bastante A la rumba Chica Para la ceja ahorita Me está encantando Pero fascinando Hacer las cejas orgánicas Pero de una manera Más natural No tan parada Organic brows Así que voy a estar La cara que falta Y este producto De NYX Lo juro Es buenísimo Y es el de Brow glue De NYX Pausa Él se queda así De NYX Porque él hizo un video Donde él decía Que no le gustaba mucho El producto de NYX Lo voy a ser sincera No porque yo Trabajé con ellos Ni nada por el estilo Digo que es bueno De verdad Esos dos me han encantado De resto Como siempre Casi se me olvida Poner la cámara Esto me interesa Hace años Que no veo Un producto nuevo De NYX En acción A ver Y la voy echando En acción No las dejo Totalmente paradas Dependiendo del look Es que las dejo Que si más paradas La cara Pero estas me gusta Dejarlo así Más natural Y como yo tengo La microblending Pues no necesito Como rellenar Se nota un gel Bien firme Con un moco de gorila Un moco de gorila Saben lo que es moco de gorila Es bueno Si es bueno Wow Se las dejó Así En su sitio Que también me gustó muchísimo Es el Lift En Snatch Otro producto de NYX Me gusta porque la puntita Es bien finita Y puedo hacer Líneas más precisas Ah miren Este es el lápiz Se parecen a los Sobre todo en las partes Donde yo siempre Brow Blades De Urban Decay Tiene uno Hace tiempo que no compro NYX La verdad Voy a limpiar Con un poquito de corrector Hace poco dije Que no volvería A comprar NYX Porque Ay no sé Tengo mis razones Chicas Pueden ir a ver Ese video Ahí hablo de marcas Que no volvería a comprar Está cargando Como le dice Yo diría limpiando Pero cargando Bien Esta chica está usando Puro producto Que yo uso Yo utilizo Puro producto Que él utiliza Del maestro Muy bien Este es el grande Y este es En el número 02 Si es el tamaño XXL Vamos a ver si se lo aplica Como debe ser aplicado Como debe ser aplicado Dice De paleta Voy a utilizar Estas dos Dijo que me lo aplico Bastante bien La Smoke Obsession Y voy a estar utilizando Esta Que es No la conozco La Stone Cold Si la conozco Me encanta No la tengo Pero me la quiero comprar Porque son todos fríos No me encanta tanto Estas sellando su párpado Pero cuando la vi Los cafés son muy fríos Y no me lo veo La cara que por el que Voy a estar utilizando Este que es El Warm Brown Obsession Ay me encanta Amo esta paleta De Fuda Beauty Las Warm Brown Obsessions Adoro Muy lindo Ok Pausa Wow Pausa Ok ok Tengo que decir que A ver Vamos a empezar primero Por lo más Por lo más importante De este video Que Carol Tiene un párpado asiático O lo que le llaman En Estados Unidos Monolid O párpado único ¿No? Monopárpado Es un párpado Que simplemente Se mueve La parte inferior Toda la parte de acá arriba No se mueve Es un párpado Que queda fijo Entonces Es un párpado Diferente Para maquillar En lo que Normalmente Estamos acostumbrados A ver en videos Se maquilla De forma diferente Pero es más fácil Porque un párpado Completamente plano Como diría Que es plano plano Ok Doy pausa yo también Esto es algo Que yo quería explicar Porque muchas personas Piensan que Porque yo me hice La cirugía Quiere decir que Yo ya no tengo Los ojos asiáticos Y si lo tengo Bien asiático Chicos todavía Incluso Martín Se dio cuenta Y Martín es una persona Que es bien detallista Si hubiese dado Como cuenta De que tenía Los ojos Hechos O diferentes Él ya lo hubiese dicho Porque A pesar de que Yo tengo un pliegue En los ojos No los tengo Como ustedes De todos modos Lo tengo bien planito Yo no tengo Como esa profundidad Que normalmente Ustedes los hispanos Tienen Entonces Si tengo todavía Los ojos bien asiáticos Y todavía Mis ojos Se maquillan De la misma manera Plano plano Puedes hacer un paisaje En ese párpado Yo amo A él le gusta A mí que no me gusta La brocha Perfecta Para el efecto Que quiso dar Acaba de hacer Un trazo Espectacular Y creo que Sin mucho esfuerzo Acaba de hacer Su cuenca Con su color de transición Perfecto Excelente aplicación De sombra Excelente brocha Para eso Que acaba de hacer Y me imagino Que ella Teniendo un párpado asiático O un monolith Tiene la técnica Súper pulida Así que esto Va a estar interesante Sigamos viendo Ok pausa Esto era algo De que Quería ver Si porque si Porque No sé pues Les repito nuevamente No me considero Maquilladora profesional Y quería ver Su opinión De como Yo agarraba La brocha O como Trabajaba con ella Pues como les digo Yo solamente Trabajo con lo que tengo Con lo que me ha llegado Con lo que yo pienso Y otra cosita Las brochitas Siempre utilizo Unas brochas En específico Y esto es algo Que les he mencionado Anteriormente Yo solamente Tengo Mis brochitas Las que yo siempre Utilizo conmigo Porque mi tipo De ojo Es chiquito Y necesito Brochas chiquitas Así que Martín Me dio buenos puntos Así que vamos Bastante bien I like it I like it Perfecto Y es la smoky Ok Esa es la smoky Obsession De Huda Beauty Y voy a cambiar de brochita A una de puntita Voy a agarrar este cafecito Y lo voy a estar colocando A una más pequeña Perfecto Está haciendo todo Perfecto Perfecto Muy bien Todo perfecto Para este efecto Voy a cambiar de brochita Y voy a estar difuminando Otro cambio de brochita Wow Ok Muy bien Muy bien Yo al escucharlo Decir muy bien Me alegra demasiado Agarro nuevamente La primera brochita Y el primer tono Reaplica el color de transición Muy bien Wow Ok pausa Tengo que decir algo Me parece que Tenemos una técnica Muy parecida O sea Está haciendo algo Que Tenemos una técnica Muy parecida Absolutamente Tanto la escogida Por supuesto Tenemos una técnica Muy parecida Porque he aprendido Con el maestro Yo veo sus videos Y pues he mejorado Gracias a él La forma que le ha dado al ojo Sí Sí Siento que es muy parecida A mi propia técnica Así que sigamos Bastante bien Voy a pasar a hacer el cut crease Y voy a estar utilizando La prebase del T-Luis Me quedó bien El T-Luis Para hacer el cut crease Vean cómo corta Esa cuenta Una brochita Pausa Pausa Cada vez que dice pausa Esa es la ventaja De tener el párpado plano Que es Como es tan planito Uno pasa la brocha Y hace la corta Sí es verdad De tu cuenca O tu cut crease Así En un párpado como el mío Ya medio flácido Ya entradito en años Es una joda En una cuenca En un ojo normal Con cuenca profunda Y etcétera Etcétera Estoy aprendiendo cosas nuevas Porque siempre que me pasaba La brochita Decía No sé cómo decirles Quitar el exceso Ok Me estoy quitando El exceso Muy bien Me está aplaudiendo Todo bien Un lápiz de Revlon Y este es el Revlon Un lápiz de Revlon Color café En la tonalidad brown Voy a estar haciéndome Un tipo Yo he probado Esos delineadores Y me pareció A él no le gustó Esos lápices Les voy a decir Que en ese video Era mi primera vez Utilizándolo Nunca los había utilizado Tampoco Y no me pareció Ni tan bueno Ni tan malo Me pareció normal He probado mejores Ahí la veo delineando Como que no hubiera un mañana Y se utiliza precisamente Como para difuminarlo No soy mi fan Pero vamos a probarlo A ver Ok No funciona tan mal Que digamos Le difuminó Bastante bien Esto por supuesto Luego lo vamos a estar limpiando Voy a agarrar la tonalidad Pausa Pausa ¿Vieron cómo difuminó Ese lápiz? Impresionante Tengo que decir que Esto me está gustando mucho Me encanta que dice Me va a agarrar Esa tonalidad Cafecita Ah ok Va a sellar el lápiz Le va a dar más intensidad Un cafecito más clarito Como este De la paleta Warm Brown Vamos a difuminar Esto Está mezclando tonos fríos Con tonos cálidos Me gusta Ahora sí con la paleta Stone Cold Fox Ahí la va Y es como cremita Por supuesto Un color beige Hueso Color hueso La prebase Chicas Qué pigmentada Esa sombra De color pop Últimamente Me han contado Que esta paleta De Stone Cold Fox De color pop Es increíblemente pigmentada Voy a difuminar Y voy a difuminarlo Un poquito mejor Voy a verlo Voy a la brochita Y nuevamente agarro La tonalidad cafecita Quito un poquito El exceso Y nuevamente Difuminamos Y difuminamos A mí me impresiona Que no sea maquilladora profesional Y tenga Esta técnica Que también es de la misma marca De Revlon Escucharon Escuchar esto De la boca Martín Es como que Wow Está diciendo Que le impresiona mucho Que a pesar de que Yo no soy maquilladora profesional Tengo Esa técnica Oh my god Voy a trazar Una pequeña línea Lápiz negro También de Revlon Con la brochita Vamos a difuminar Wow Con una toallita de maquillante Voy a limpiar Esta parte Va a limpiar con su toallita De maquillante Y va a Tenemos que colocarnos Brillantina Y voy a estar utilizando Este de Profusion Lo único que no me gusta Este productito De Profusion Es la brochita Porque es muy muy gruesa Entonces voy a estar utilizando Un pincel Vamos muy bien chicos Wow No lo puedo creer Gracias por avisarnos Lo voy a estar colocando Se lo juro que Estaba Súper Pero Súper Hiper Nerviosa Cuando yo vi ese video Era como que Oh my god Y de paso Él lo puso en Premiere Era de que Estaba ahí en YouTube Pero no lo podía ver Hasta las 5 de la tarde Estaba súper nerviosa Pero ahorita que estoy viéndolo Wow Ustedes no saben Vamos bastante bien Obviamente no voy a cantar Victoria Porque todavía me falta la cara Me falta el contorno Me faltan todas esas cosas Así que Por los momentos Vamos bastante bien Me parece mucho a estos De Urban Decay Este sí tiene el pincelito Vean Lo que es ese pincelito No lo va a estar llevando Completo Hasta ahí Lo va a estar Yo tengo ese glitter Que mostró Martín De Urban Decay Pero como estoy hablando Con este fondo No lo pude buscar Porque lo tengo En el carrito de allá Pero ese que muestra Martín El de Urban Decay Como él dice Es buenísimo Y es uno de mis favoritos Es súper cómodo Pero la partecita Abajo de los ojos Pero este debe costar Diez veces más que ese ¿No? Sí Es mucho más caro Obviamente El de Urban Decay Otra vez Ahora está haciendo La parte baja del ojo Está haciendo un smokey Para la almentera de los ojos Voy a utilizar Pausa Yo no digo que esto esté mal Para nada Porque esto es algo Que los maquilladores Cada maquillador se acomoda A si primero haces los ojos O primero haces la base O primero haces la base O primero haces los ojos Mucho depende De lo que a ti te acomode Yo por ejemplo En la parte baja del ojo La hago Hago todos los ojos La parte de arriba ¿Ven lo que él dice? Que todo depende De como a uno le acomode Y eso es algo Que yo siempre pues Les he dicho Las brochas pueden decirte Que esto es para tal cosa Pero tú lo puedes utilizar Honestamente Para lo que a ti te acomode Para lo que se te haga A ti más fácil Utilizar esa brocha Y es precisamente Lo que él está diciendo Que los maquilladores maquillan Como se les acomode Vamos a ver ¿Qué más dice? Arriba el ojo Antes de la base Luego limpio Luego paso a la base Termino de hacer Toda la piel Y después termino Con las sombras La parte baja del ojo Porque a veces siento Que cuando nos ponemos Corrector abajo Si ya te has hecho Ese difuminado En la parte inferior Puede que ese corrector Se coma Parte de tu difuminado Medio problemático Hay que tener mucho cuidado Yo prefiero Írmelo seguro Y prefiero hacer Piel Después de la piel Hago la parte baja del ojo Y listo Ella lo está haciendo antes Vamos a ver Si su corrector No llega a comerse Un poco del difuminado Porque a veces pasa eso Y Como que me demoré Me demoré tanto Difuminando esto Para que me pase eso Pausa Es un tip que les doy Me da risa acá Y digo pausa Porque él lo dice Justamente en este video Yo me lo hice así De esa manera Pero si ustedes han visto Mis videos No necesariamente un tutorial Porque como les digo Yo no hago tutoriales Pero yo hago reseñas De paletas Y yo me maquillo Con ustedes Ustedes han visto Que por lo general Yo siempre me hago El resto del rostro Y luego me termino La parte de abajo Igual que en los en vivo Siempre lo hago así En esta ocasión De verdad dije Ah bueno Voy a hacerlo así De esa manera Que como dice él Pues no está ni bien Ni mal Pero ya para la próxima vez Mejor hacerlo Como normalmente lo hago Porque en realidad Normalmente lo hago Como lo dice ahí Porque él tiene razón Es verdad Luego uno se coloca El corrector Y prácticamente te lo tapas Y tienes que volver a difuminar Así que ya para la próxima vez La almendra de los ojos Voy a utilizar Mi iluminador power Mi iluminador power Iluminador Cosmetic Con la brochita plana Voy a colocar Un poquito En el arco De las cejas Lo que dijo Martín Que significa El iluminador Muchas personas Piensan que eso Es lo que significa La marca Pero no Ella Pero la marca No significa Esa grosería Significa otra cosa En estos momentos No me acuerdo Pero ella sí La dueña Me dijo Que significaba Pero no No significa eso Que dijo Martín Con la brochita Con la que colocamos La primera tonalidad ¿Ven? Es lindo Ese iluminador Me gusta también Así voy a dejar El look de los ojos Voy a pasar a hacerme El otro lado del ojo A colocarme pestañas justizas Y paso con ustedes A hacernos el rostro Ya con las pestañas puestas Vamos a pasar al rostro Termino los ojos Hasta con pestañas Pausa Pausa Antes de que ponga la base Otro tip les voy a dar Si van a hacer baking O van a utilizar mucho polvo No se pongan las pestañas justizas Ni se hagan tampoco las cejas con gel ¿Por qué? Porque a la hora que tú te pones ese baking Comienzas a retirarlo del rostro Ese polvo va a volar por todos lados Y al volar por todos lados Se te va a meter En las pestañas En las pestañas En tu rímel En tus cejas Por el gel que queda medio pegajosito Y vas a tener las cejas Y las pestañas Como que hubieras caminado Por tierra Durante todo un día Entonces yo les digo Terminen todo Y al final Pongan el gel de cejas Y al final Se ponen las pestañas Con un poquito de rímel Y chao Pero Ok Esto que dice es verdad Lo bueno es que normalmente Yo siempre utilizo Muy poquito polvo Pero ya para la próxima También sé Para lo de las pestañas Él está diciendo también Para las cejas Porque como pueden ver Yo utilicé un gel Pero saben que Una vez lo hice De que me hice primero El rostro Como para intentar nada más Luego me hice las cejas Y algo que no me gustó Es que Cuando ya tenía Mi rostro preparado Y me hice las cejas Orgánicas Como yo me las hago Me queda Toda la rayita Del cepillo Y por eso Es que yo me lo hago Así de esta manera Pero sé que en otro video Martín lo que se refiere También es que Por lo menos Si me hago las cejas normales Me lo quiero sellar Que me lo selle al final Pero en esta ocasión ¿Cómo haría? Voy a tener que escribirle Y preguntarle A ver Porque sí Como les digo Cuando me lo hice así Una vez Pues me quedaron Todas las marquitas Del cepillo Así que ahorita Sí que me entró la duda De cómo debería hacerlo En esta ocasión Esto es si van a hacer Baking o van a usar Mucho polvo Si no van a usar polvo Bueno es lo mismo que nada Pero les estoy dando La opción Ok si utilizamos Más baking Es un proceso Un poquito más cómodo O utilizamos mucho polvo Las cejas blancas Y las pestañas también Yo no uso tanto polvo Ya Va a ponerle una base De la marca Selfie Face O algo así Sigamos Este que es de la marca Colorina Makeup Studio Me ha gustado Ah Colorina Makeup Studio Me ha gustado Que mi vida había Escuchado de esa marca Y lo voy a estar difuminando Con esta brocha Que también me ha gustado mucho Y es de Muy buena cobertura Qué tal brocha Y qué tal cobertura De esa base Colorina Selfie Face Wow Me encanta Esa brocha Qué tal brocha Se hizo la piel En un segundo Wow De correcto Ok pausa Wow Ok tengo que decir Que hay algo Que aquí me sorprende Bastante Y me gusta muchísimo Fíjense Que ella Se ha puesto la base Pero no ha llevado Su base Hasta cerca Al ojo O sea No ha metido La base Hasta cerca A la ojera Muy bien Eso es algo Que yo lo digo Siempre Pónganse su base Pero no se pongan base Bajo el ojo ¿Por qué? Porque bajo el ojo No va la base Va el corrector De ojeras Ustedes quieren Que su corrector De ojeras Toque tu piel Y no esté sentado Sobre la base Muchas veces decimos Ay ese corrector Me marcó todas las arrugas Sí De verdad Fue el corrector O fue tu base De maquillaje Claro No se puede saber Porque al no saber Pusiste base Pusiste corrector De repente Pusiste un corrector Naranja Por gusto Porque no sirve de nada Ya se te marcaron Todas las arrugas Entonces Mi consejo es Mientras menos producto Pondas aquí abajo Mejor Menos se te van a marcar Tus líneas de expresión Menos se va a craquelar Esa zona Y me encanta Que no haya llevado Su base hasta arriba Ha dejado ese espacio Vacío para ahora Ven Eso es algo Que él siempre dice Y eso es algo Que yo aprendí De ti Martín Porque Les digo Con él aprendió Muchas cosas Yo antes Si ven los videos Más viejitos Ustedes veían Que yo me colocaba La base en todo En todo Hasta en los ojos Pero ya viéndolo a él Pues he aprendido De no colocarme base En la parte De los ojos Porque ahí es donde Va el corrector Porque lo aprendí De él Poner ese hermoso Corrector de ojeras Que yo también Adoro A él también le gusta Ese de Too Faced Siga Nuevamente la de Too Faced Me encanta Ven como dejó Esa parte Maestra Le digo Esta chica Parece maquilladora Profesional Gracias Que parezca Maquilladora profesional Lo difuminó Voy a pasar a sellar Y voy a estar utilizando Mi polvo Transmissive Que hermosa piel Gracias Ah ok Pausa Eso si no me gusta Por ejemplo Les voy a decir Por qué no me gusta Esto que acaba de hacer Y miren Justo les decía Lo del tema Del polvo Y el baking El tema De las cejas Pegajositas Por el gel Y las pestañas Y el rimel Esperemos No se le pegue Por todos lados Porque está haciendo Una especie De baking Pero Ese polvo Tiene color Esos polvos de Maybelline Tienen color Eso de ponerte el polvo Boom Un montón Y que te queden partes Con más polvo Que otras Lo puedes hacer Con un polvo Translúcido No va a pasar nada Porque no tiene color Finalmente Pero este polvo Que tiene color Donde haya caído Más cantidad Boom Se va a adherir más Y cuando lo retires Te va a quedar manchas Esto yo no lo sabía Chicos Yo no sabía Que este polvo Tenía color Oh yo creo que sí Es que dice Fair light Mmm Ok Quiere decir que Si hubiese utilizado El traslúcido Hubiese sido mejor Yo aconsejo Que si vas a hacer eso No lo hagan Con una brocha Háganlo con una Mini blender Y pónganlo parejito La primera aplicación De polvo Tiene que quedar Homogénea Parejita No pueden haber zonas Con más polvo Que otras Sobre todo Cuando el polvo Tiene color Porque donde se adhieran Mayor cantidad No tiene una mancha Entonces Vamos a ver Esperemos no le queden manchas Pero Traten de no hacer esto Pongan su polvo Con una brocha Yo siempre les digo Brochas Pequeñitas Para este tipo de efectos No un brochón Que hay por todos lados Ahora Pobres pestañas Y cejas Esperemos que no se llenen De polvo Entonces solamente Coloco un poquito Debajo de los ojos Y paso a difuminarlo Ok Ojo Ojo Pausa otra vez Se está difuminando Ese polvo No se lo dejó Ni un minuto O sea Eso no fue un baking Porque yo no me hago El baking No me gusta hacerme El baking Y luego Esparcirlo por el resto Del rostro Igual Tienen que tener cuidado Porque si este corrector Ese no El que ya se ha puesto No Pero si ustedes pusieran Un corrector de esos Que son húmedos Pegajositos Ese manchón amarillo Del polvo Le hubiera quedado Esa raya amarilla Y ya no te la saca Nada Tienes que retirar todo Mucho cuidado con eso Sigamos Estoy impresionado Con la piel Que tiene esta mujer Que hermosa piel Gracias Que en estos últimos videos Que he utilizado Esa base Que honestamente Me gusta muchísimo Siento que El rostro se me ve muchísimo Más blanco Que mi cuerpo Porque Por supuesto Esta es una base Que tiene Protector solar Y da flashback Pausa Ok ok Vean chicas Que yo soy súper fijón Y a mi no se me pasa nada ¿Se acuerdan que le hice El bajo la lupa a Yuya Y hasta me doy cuenta Yo soy bien fijo Ok Yo me doy cuenta De todo Y efectivamente Ahorita mirando Si es que ella no lo dice No me hubiera dado cuenta Si efectivamente El rostro se le ve De otro color Que el cuello Y efectivamente Es porque esa base Tiene un poco De bloqueador solar Según ella Si las bases O tu hidratante O te estás poniendo Bloqueador solar Piensa que Cualquier luz artificial Que te pongas en la cara Va a rebotar De forma blanca O más pálida En el caso De una persona De piel más morena Rebotaría de forma Meio grisácea Mediocetrina Que no es muy bonita Entonces Tengan mucho cuidado Con los productos Que tengan bloqueador solar Mucho cuidado Sigamos Bien blanco Así que creo que Tampoco es así Guau Porque yo no lo noté Sí porque cuando Utilicé esa base Como estoy grabando Con este fondo Era como el que tenía Y dije Ah bueno Voy a utilizarlo Y después Caí en cuenta De que No era primera vez Que me pasaba Que se me veía blanco Entonces por eso Lo quise mencionar ahí Pero ahora que lo dijo Sí Demasiado blanco el rostro Y miren Yo ahorita me veo Demasiada blanca Y es por esa base En realidad En persona Bronzer Ponle un poquito de bronzer Y ya Así que voy a pasar A broncearme bien Este rostro Para no verme tan tan blanca Y voy a estar utilizando Este Kat Von D Que ya no se llama Kat Von D Y voy a estar utilizando Estos dos tonos Ahora se llama KVG KVG Cosmetic Muy bien Bronceando Perfecto Si tú ves que te ves Muy blanca en cámara Pues bronceas un poquito Eso es también Lo que siempre digo Cuando una base Me queda muy blanca Me bronceo Y pues al broncearme Pues lo disimulo un poco Excelente De rubor Voy a utilizar este De The Balm Y este se echa Rubor de The Balm It's a date Wow Y de iluminador Voy a utilizar este De OMF Ahora iluminador Se llama Cotton Candy OMFG Oh Pausa What He's just Oh my god Si llamo con Kara Va Pensé que me iba a decir Que me puse demasiado Que qué estoy haciendo Porque sé que muchas personas Siempre me dicen Que me pongo demasiado iluminador Y chicos Me gusta O sea A mí me gusta Yo sé que A ustedes no les gusta Todos tenemos gustos diferentes Y tenemos que respetar Los gustos de las personas Algo que les quiero mencionar Y que se los he dicho anteriormente Por lo menos Si voy a salir Que sea a cenar Con Peter O una cena conmigo O con familiares Etcétera Yo no me coloco Tanto iluminador así Yo me lo hago por propósito De los videos Y eso es todo Yo juraba que Martín Me iba a decir algo Así que si Este pro No me está diciendo nada Me siento bien Qué iluminador del demonio Qué clase de Qué iluminador del demonio Digo Y del labial Voy a estar utilizando Este de Dragon Beauty De Nikita Dragon El labial es el nuevo De Nikita Dragon Dragon Blood En la tonalidad Dragon Blood Qué genial ese nombre Y ya para terminar Hay que seguir Pausa No puedo creer eso Los labios Son Las caras que pone Me da demasiada risa Chicas Yo no sé si Has inyectado los labios O no Creo que no Creo que sí son sus labios Oh my god Qué hermosos Oh my god Gracias Martín por supuesto Pues él no me conocía Y no me seguía Y obviamente Él no sabe que Si tengo los labios inyectados Solamente la parte de arriba La parte de abajo No Imagínense ustedes Él está diciendo Que tengo los labios hermosos Y Imagínense que Él no se ha dado cuenta Que yo sí tengo Un poquito de filler En los labios Eso Me agrada ¿Por qué? Porque la razón de por qué Yo me inyecté los labios Es simplemente para Ponerlos más parejitos Con la parte de abajo Yo no tenía mucho En la parte de arriba Y mi parte de abajo Es extremadamente grande Ustedes lo pueden ver ahí Porque no lo tengo inyectado Entonces por eso fue que Yo me puse un poquito En la partecita de arriba Y ya Y ya Como para emparejarlo Mi idea no es Parecerme a Kim Kardashian Otro video que vi De él que decía Que ahorita todo el mundo Quiere hacer como una fotocopia De las Kylie Jenner De las Kardashian Y no Ese no era mi punto Mi punto es simplemente Tener los labios Más balanceados Y que se vea Mucho más bonito Y como ustedes pueden ver Martín dice que los tengo Súper bonitos Está un poco cochino Su spray de Urban Decay Está un poco cochino Ese se llama The Sleep De Urban Decay Wow Wow Ok pausa Me está mirando así con Con cara de amor Así que ahí lo vamos a dejar Wow Chicas Tengo que decir algo Realmente es impresionante Esta chica No sea maquilladora profesional Y se maquille así Wow Gracias Yo creo que si esta chica Maquillara otros rostros Y comenzara a practicar En otros rostros Podría ser una Súper maquilladora Mega talentosa Ustedes están escuchando Eso chicos Él dice que si yo Maquillara a otras personas Cosa que yo hacía antes No como tal Como un trabajo Trabajo Yo solamente Que si habían amigas Que me decían Que otras amigas Tenían bodas Yo iba Pero no era de que Lo hacía como trabajo Pero él me está diciendo Que si yo lo hago Voy a maquillar bastante bien Wow Todo divino chicas La difuminación de la sombra La manera como las aplicó Las cejas Se las hizo perfectas Los ojos Las pestañas Las puso increíblemente bien El glitter Lo aplicó excelente Oh my god La manera como aplicó El rubor El iluminador La piel El polvo Es lo único que sí No recomiendo Que lo hagan así Ok Pero todo lo demás Oh my god Yo estoy que lloro chicos Yo estoy que lloro Porque Ustedes están escuchando Lo que está diciendo Este hombre Que todo Lo que me coloqué En excepción De las cositas Que mencionó ahí Está diciendo Que lo dice Perfectamente Bien Wow Me atrevería a decir Que no tiene filtro Déjenme que voy a regresar Un poquito A la primera escena Para maquillarte Y para lo que yo hago Que son reseñas De productos de maquillaje No estoy de acuerdo De poner filtros Porque si pongo filtro Entonces ¿Cuál es el sentido De que Yo les muestre Esta paleta Y cuando la abra Los colores sean Totalmente diferentes Al colocar filtros Cero filtros tengo Porque de verdad No me gusta Vamos a ver Que dice La que está sin maquillaje No No tiene filtros Sus videos No tienen filtro Y les voy a decir algo Utiliza una cámara Que si Utiliza una cámara Que si no Fuera un maquillaje Impecable Se le vería Absolutamente Todas las fallas Yo amo mi cámara Y ustedes saben Que amo La calidad Entonces imagínense Ponerle filtro A una cámara Que graba también No Totalmente no La necesito en mi vida Aunque no me conviene Porque de verdad Es una cámara Tan nítida La Canon 80D Con un lente de Sigma Y no usa filtros Entonces Eso es algo Que tienen que tener En consideración Yo le voy a dar Un aplauso A mi amiga Carol Chen Que no es mi amiga Pero ahora vamos a ser Amigos supongo Y espérense Que le voy a dar Seguir Porque me voy a suscribir A su canal Gracias Suscribirse A mi amiga Carol Queo Chen Muchísimas gracias Por esos aplausos Vamos a terminar Pero por lo menos Voy a ver reseñas Me parece que es una chica Que sabe Mucho de maquillaje Te felicito Carol De verdad Está en la hostia Tu video Wow chicos Me dio a seguir Quiere decir que Le encantó Mi trabajo No lo puedo creer Como les había dicho Yo estaba Súper nerviosa Y con los pelos De punta Porque obviamente No sabía Qué iba él a decir Y que Martín Un maquillador profesional Y que es súper conocido Diga que yo me maquillo bien Que me maquillo Como una profesional Y que puedo hacerlo Como un trabajo Esto está increíble Para mí Estoy Wow O sea No me lo esperaba Sí me esperaba Que a lo mejor dijera Ok se maquilla bien Y ya Pero él está diciendo Que puedo maquillar A otras personas Que mi trabajo sería Excelente Si lo llego a hacer Wow Oh my god chicos Estoy muy feliz No tengo palabras Para expresar Lo que siento En este momento Porque Oh my god Que él Se haya suscrito A mi canal Wow Es increíble La verdad Lo agradezco muchísimo Y agradezco A Martín muchísimo Por sus consejitos Por sus opiniones Lo va a estar tomando En cuenta Por supuesto Como les he dicho Durante este video Yo veo sus videos Y por supuesto Aprendo mucho de él Yo siento que Prácticamente Me maquillo bien Y a él Le gustó Es porque Por supuesto Sigo y veo sus videos Si les gustó Este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Le diga cada vez Que subo videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde No olviden seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi canal de cocina En mi página de Facebook Y en mis otras redes sociales Como Instagram O TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vamos a estar viendo ¡Chao!